Las inmediaciones de la tumba de Tadeo, el bebé exhumado de un pandión de Iztapalapa y llevado su cuerpo al penal de Puebla, ha quedado olvidada. Solo un policía la resguarda. Buenas tardes. Este es el arte a resguardada, ¿verdad? La Fiscalía de Puebla confirmó el arresto de 21 funcionarios del penal implicados en el caso. Sin embargo, aún buscan a dos más. Además, aseguró que ya identificó a la mujer que ingresó el cuerpo de Tadeo gracias a los videos de la cárcel. Y se realiza el análisis técnico de los videos del centro penitenciario. Estos que registran y se ubican en las áreas de acceso. Tras los hechos, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró una limpia en el personal de los penales del Estado. Va a haber toda una renovación completa de todo el esquema de la Secretaría de Seguridad Pública. En Iztapalapa, en la Ciudad de México, los vecinos del panteón donde fue exhumado Tadeo aseguran que este tipo de casos han sido recurrentes, pero que no pasa nada. Por la gente que viene y se oye decir que exhuman, que sacan o que hacen cosas, pero pues no pasa mayor. Pues ya tiene años, vaya, no es de ahorita. ¿Por qué cree que no se podrá abrir el panteón? Por su parte, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, informó que separaron de su cargo al director del cementerio y todos los funcionarios serán citados a declarar. Para que proporcionen la información que dispongan para aclarar estos hechos. Y después del caso del bebé Tadeo, ahora sí, estas tumbas serán vigiladas con más policías y hasta drones. En México, Aldo Mesa, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.